Quebrada onda, sabemos el crecimiento demográfico que ha tenido en los últimos años y sabemos la cercanía que tiene hacia la ciudad. Cinco minutos con las calles en el estado como están, que diríamos que con ella arreglada en tres minutos estaríamos aquí. Y nuestra comunidad en la gestión en pasada y en esta gestión hemos sentido que está olvidada. Una comunidad de hombres laboriosos, mujeres, trabajadores, municipios, que no simplemente están exigiendo, sino están reclamando lo que por ley le corresponde, que sus calles sean tomadas en cuenta para el arreglo definitivo. Nosotros como comunitarios pacíficos hemos significado protesta, voz dialética, encendido de velas, incluyendo uno frente al ayuntamiento. Hemos enviado cartas con las diferentes juntas de vecinos. Hemos seguido eco con la prensa. Le hemos exigido al gobernador, al señor cíntico presente. Porque nosotros lamentablemente no podemos seguir en esas condiciones. Los niños en estos tiempos de agua, por suerte ahora no está lloviendo. Cuando van a la escuela, eso es intransitable. Veas el caso del niño que se nos ahogó en nuestra comunidad. Porque no tenemos un desagüe digno para transitar. Cuando llueve, esas tapas de los cornucos, por ese campo, arropan las calles. Y esa tierra negra, esa capa vegetal, lo que tenemos es lodo, un lodo a sal. Nosotros hemos agotado todos los procesos habidos y por haber para que se lo tomen en cuenta. Y yo creo que ya esta ha sido la cota que negozó la copa. Y por eso estamos aquí. De que por lo menos nuestras calles, con los encachos, con el destaque, se han tomado en cuenta con el relleno. De que no hay material para buscarlo. Entendiendo que todos los puestos locales es para dar el servicio definitivo a la comunidad donde la merita.